Pues tercer viernes de esta quinta edición del mes de la comedia aquí en Alcañiz, nos encontramos en el Teatro Municipal con los chicos del Hormiguero, Marron, Juan y Damián. ¡Nosotros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! Bueno, vuestro espectáculo se llama El humor que nos prohibieron en la tele. ¿Qué es lo que os prohibieron en la tele? Pero es que no es que no lo prohíban, es que está prohibido. Pues decir guarrerías, hablar de sexo, contar los secretos más misteriosos del hormiguero. Todo eso va a pasar esta noche aquí en Alcañiz. Pablo Motos mide entre chiqui de gran hermano y un niño de nueve años. Más o menos ahí. Ahí está la cosa. Otra cosa que no os preguntáis. ¿Veis la braga a las invitadas? ¿A Isabel Pantoja? No me asomé. Pues es drama. Es todo súper dramático. Uno de los tres muere al final. No vamos a despegar alcohol. No, es humor, claro, por supuesto. Todo para la risa. Y aparte vamos a interactuar con la gente. Vamos a hacer cositas en las cuales sacaremos a la gente, por ejemplo, a hacer un poquito de ciencia con el hombre del negro. Y hacemos varias cosas con la gente del público para que nos vean un poquito de cerca, que es lo que gusta también. Perfecto. ¿Queréis que lo probemos encima de la cabeza de David o no lo hacemos? Atención. Vamos allá. Da mucha cosa, ¿eh? Pero tú, Sofía, David. ¿El día que explote? No sé cómo vamos a salir de esa. Pero hoy no va a ser ese día, David. Porque es verdad. Y las hormigas, trancas y barrancas, ¿aparecerán por aquí en Alcañiz esta noche? Aparecen, pero un poquitín en vídeo nada más, porque no se pueden sacar de la cajita. Porque si las sacamos mucho rato explotan. No pasa de eso. No, pero sí que es verdad que hay un rato que está a barrancas. Lo que pasa es que no se le ve, solo se le oye. Sí, es verdad. Pero barrancas participa en algún momento. Pero básicamente son monólogos mezclados con otras cosas, con sorpresas. ¿Cuántas calorías tiene el semen? A mí esto me parece rarísimo que se lo pregunten. ¿Por qué? Porque esto lo que significa es que si tu novia no te lo hace. No es porque le dé asco. Es porque no quiere engordar. Pero bueno, Lucía, en tu opinión de mujer, ¿cuántas calorías crees tú que tiene el semen? Es que no tengo ni idea. Pero entonces te lo has preguntado, ¿verdad? No lo sé. Es que no me lo he planteado. No te lo has planteado. ¿Cuánto dirías? ¿Sea boleo o si no? ¿Sea boleo? ¿Sea boleo? ¿En cuánta gente da? Bueno, estuvisteis hace tres años, en el 2014, aquí en Alcañiz, y dijisteis que volveríais. ¿Y lo habéis hecho? Pues la verdad es que es precioso Alcañiz y nos ha apetecido, nos lo ofrecieron. Merde la comedia Alcañiz. ¡Para allá que no vamos! ¡Claro que sí! Date, ahí estamos. Claro. ¿Y qué destacaríais del Bajo Aragón y de Alcañiz? Pues destacaríamos que no tenemos ni idea. De momento lo que hemos notado es una ventolera espantosa que, mira, se me han quedado las orejas de soplillo, porque me he puesto así de espaldas y me ha ido dando y se me han quedado así. Es cierto. ¿Ahora qué hago? Es cierto. Sí, sí, impresionante. Y qué bien se aparca en Alcañiz. Qué bien se aparca. Muy bien, ¿eh? Que seguidita hemos encontrado sitio. En Calleceros siempre sale una loca enseñando... Bueno, ¿y es difícil hacer reír a los aragoneses? Pues la verdad es que difícil hacer reír es a todo el mundo. Hacer reír es difícil, pero yo creo que no, que los aragoneses tienen buen humor y su público es muy agradecido. Las madres son extraterrestres, de hecho, E.T. era una madre. Claro, pero yo estaba obsesionada con la factura del mes, casa de lejos. ¿Qué les dais al público para que venga? Pues que salimos por la tele y nos ve muchísima gente. Vuestros amigos de la televisión, los nuevos espinetes y los pimpones. Y ya la pregunta obligada, ¿volveréis? Hombre, nosotros sí, si nos llaman, nosotros venimos porque Alcañiz nos encanta. Y además me han dicho que hay 10.000 habitantes, o sea que todavía en este teatro ¿cuánta gente cabe? Menos de 500. Tenemos que venir mogollón de veces para conoceros a todos a la vez. Muchas gracias. Nada a vosotros, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.